6.11 de la mañana, muchas gracias Angie por su reporte. En unos minutos volvemos con esta rueda de prensa y transmisión en vivo y en directo. Hablemos de una noticia sobre hurtos a bordo de motocicletas en esta oportunidad en el sector del Chico, reservado a localidad de Chapineros. Sin embargo, pues habitantes y vigilantes aseguran que ya tenían identificados a estos sujetos quienes fueron detenidos y entregados a la policía, pero por falta de denuncia no fueron judicializados, sino conducidos a un centro transitorio por protección. Vecinos y miembros de un esquema de seguridad privado en el exclusivo sector del Chico, reservado en Chapineros se unieron, persiguieron y detuvieron a dos sujetos a bordo de una motocicleta señalados de ser los responsables de robar a residentes en horas de la noche y la madrugada. Vemos que ingresan al sector, las personas se dan cuenta que empezamos a hacerle como seguimiento y rápidamente tratan de vivir del sector y pues con mi compañero, entonces ahí después los pudimos interceptar. Sin embargo, la policía informó que por falta de denuncia no fue posible la judicialización de los dos presuntos delincuentes, migrantes venezolanos, quienes tenían cuchillos en su poder. Frentes víos de seguridad muestran el actuar de estos sujetos robando a transeúntes cuando están a punto de llegar a sus viviendas. Vienen alrededor de entre las 4 y 40, 6 de la mañana, dos sujetos en motocicleta, se baja el parrillero hombre, siempre con el casco puesto, como particularidad llevaba un overol con unas cintas reflectivas, se baja, saca dentro de su morral, lleva un estornillador y un cuchillo con esos elementos intimidados a las personas. Ni los guardas de seguridad se han salvado, también los han robado. Denuncian los residentes y trabajadores de la zona en la carrera octava con calle 96. Los dos sujetos, aunque escaparon de los vigilantes, también motorizados por varias cuadras, finalmente fueron detenidos y entregados a la policía. Según informaron las autoridades, estas personas fueron conducidas a un centro transitorio por protección a la espera de más denuncias correspondientes.